Bueno, ahora tengo en línea al doctor Fabián Pérez Rivera, vamos a hablar de un tema interesantísimo realmente. Doctor Pérez Rivera, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás en la audiencia? Bueno, la audiencia de esta radio siempre está alborotada, pero en general supongo yo que deben estar bien. Bueno, la verdad que el interés de esto tiene que ver con algo que nosotros habíamos comentado el otro día a raíz de una publicación con Clarín, que es esto de una suerte de reversión al respecto de la cuestión de la proliferación de tatuajes, la gente que busca quitarse un tatuaje y las tecnologías disponibles. La verdad que el primer dato muy llamativo es que la gente se quiera quitar los tatuajes y el segundo es que existe la tecnología apropiada por hacerlo. ¿El trabajo que ustedes hacen borra completamente los tatuajes? Sí, sí. Mirá, en realidad no es tan llamativo si nos ponemos a pensar que a mayor cantidad de gente que tatuaba siempre va a haber mayor cantidad de gente arrepentida del tatuaje. Y no está mal que se arrepientan. El pensar como antes, que el tatuaje es para toda la vida, es una falacia porque cambiamos, todos cambiamos. Cuando hablamos de adolescentes, participamos de un grupo, no sé, de rock o digamos tal equipo de fútbol o íbamos a tal barrio y nos modificamos, nos cambiamos en el transcurso de la vida y ese mismo tatuaje que antes tenía una expresión y una significancia tan importante, hoy por hoy ya no lo es. Por lo tanto, tatuarse en zonas muy expuestas, como pueden ser los brazos, la cara, el cuello, hace que la persona tenga hasta aburrimiento de tatuaje. Porque una cosa es una pulsera, un reloj, que uno se lo cambia vienamente y el tatuaje sin tatuaje no se lo puede cambiar. Y lo segundo que vos manifestaste es real. Por suerte, hace cinco años, a la fecha hay una tecnología que se llama nanosegundos, es un tipo de láser muy, muy rápido, para que me entiendan. El segundo, a todos podemos pensar que es un lapso de tiempo rápido. Bueno, esto es una millonésima parte del segundo. Es extremadamente rápido. Es tan rápido que cuando ingresan en el tejido, cuando encuentran el color, en vez de generar calor, que es lo que harían otros láseres, estos láseres los rompen en pequeños fragmentos, permitiendo que nuestros sistemas de defensa, que se llaman macrófagos, los puedan digerir, comer y sacarlos de circulación. Es el mecanismo por el cual nosotros damos la tranquilidad del paciente, que se elimina el tatuaje en forma total y que no le dejamos secuelas, que era algo que pasaba por los diferentes láseres. Claro. Y bueno, eso era también todo un inconveniente, ¿no? Digamos, en el sentido de que las secuelas que implican ardor, piel, dolor y demás, implicaban además otro tipo de tratamientos posteriores, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa? Los láseres para uso medicinal empezaron en 1961. O sea, pasó más de 50 años. Pero se fue progresando. Por los primeros láseres, era como que con una pistola quería dispararle a todo. Y no daba para eso. Entonces, con láser que generaba mucho calor, que era muy beneficioso, por ejemplo, para tratar rosácea, para tratar envejecimiento facial, para tratar la depilación definitiva, no era así para el tatuaje. Porque al generar calor, le generabas una reacción. Claro. En la zona de la tinta y generabas una cicatriz. Claro, exactamente. Entonces, en eso, por suerte, estos genios tecnológicos investigan y van mejorando la calidad de estos láseres, los hicieron mucho más rápido, de tal forma que rompen sin generar calor. Ese es el gran secreto. Romper sin generar calor. Y en base a eso, la última tecnología que tienen apenas año y medio de desarrollo, es el pico segundos. Habíamos dicho que una millonésima parte era extremadamente rápido. Bueno, el pico segundo, que es lo único que va a llegar al país, es una billonésima parte. O sea, un millón, mil millones más rápido que un segundo. Ajá. Bueno, decime, por ejemplo, en casos de estos que son tan famosos, que impactan tanto, el caso de la hija de Tinelli, que inclusive se ha hecho ahí una cosa, para mí, de espantoso buen gusto, pero bueno, cada uno sabrá que creo que le quedó todo negro a la parte del cuello y demás. Además, también para eso esas tecnologías son positivas. Te pregunto esto pensando que uno escucha. A ver, yo soy de una generación que tatuajes llevaban los que salían de la cárcel y los marineros, digamos. A mí el tema del tatuaje me resulta bastante, no solo bastante ajeno, la mayor parte de las veces me resulta poco estético, si bien reconozco que hay gente que se hace cosas muy estéticas. Pero, inclusive, hay como una especie de patología en algunas personas, quizás lo de esta chica, por su notoriedad, sea muy expuesto. ¿Para eso también se puede trabajar con este tipo de tecnología y eliminarlo? Sí, claro que sí. El tema es que tengan la motivación y eliminarlo. Yo pertenezco de tu misma generación, yo tengo casi unos 50 años. Y, de verdad, cuando nosotros éramos muy jóvenes, el tatuaje era algo más marginal. Hoy por hoy, en lo más mínimo, en realidad la gran mayoría de los jóvenes, casi el 30% de la población entre los 18 y los 35 años, tiene algún tipo de tatuaje. Y no me parece nada mal, y hay algunos que son muy lindos, y no había ni que eliminarlos. El problema son los que, por ejemplo, para el gusto, la persona que está tatuada, considera que está mal hecho. Que hay errores ortográficos, que no se entendieron bien entre tatuador y tatuado. Entonces, para esas personas también tenemos una solución en el momento en que nosotros podemos bajar tonos, no eliminarlos en forma total, sino bajar tonos para facilitarle al tatuador que vuelva a trabajar tranquilamente en la zona. Y cuando mencionaste el caso de esta chica, no voy a manifestarme la apreciación, pero sí les voy a comentar en que el mecanismo, la CAO, que es el mecanismo en el cual actúan como una especie de gran parte negra en la zona de deterioro anterior para enmascararlo. En realidad no es la mejor forma de hacerlo por varias razones. Fundamentalmente, nosotros tenemos lunares en el cuerpo, nevos, nosotros le llamamos nevos los médicos. Estos lunares, con el tiempo, pueden modificarse en tamaño, forma, sintomatología, y o sangrar, y esos son signos que ese lunar o ese nevo está tendiendo a hacer un cambio que puede o no ser maligno. Si nosotros tenemos toda esa zona cubierta de negro, no nos damos punta. Entonces el dermatólogo no va a tener la capacidad de hacer un buen diagnóstico. El cirujano plástico no va a tener la posibilidad de hacer una recepción de acorde, porque tenemos que hacer una acción con márgenes libres de lesión. Y el endotopatólogo, el endotopatólogo es el que analiza la muestra, no va a saber realmente qué es tinta y qué es lesión por ahí maligna. Entonces el mensaje, fuera de los gustos que tiene cada persona, es chicos, chicas, por favor, si no les gusta el tatuaje, hoy tienen la forma de mejorárselo, no se coloquen en un blackout, no se pongan un parche negro, porque el día de mañana puede ser una complicación para los médicos en el seguimiento de algunas lesiones de piel. Claro, es lo más importante de todo, me parece. Fabián, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Pronto, Fabián, Pérez Rivera.